Gracias, señor presidente. Mire, como usted sabrá, todos los primeros miércoles de mes, tanto en Valencia como en otras ciudades de la comunidad, se realiza una concentración contra la violencia machista. Este miércoles pasado, el 1 de marzo, las mujeres de los colectivos convocantes decidieron dejar de guardar minutos de silencio y hacer ruido. Hacer ruido para que los poderes públicos escuchasen el clamor y actuasen. Según las estadísticas, según diferentes estadísticas, no vamos a entrar en detalle, en los 67 días transcurridos del 2017, son ya 21 las mujeres a las que se ha arrebatado la vida en crímenes cuyo origen es la violencia machista. Hoy, 8 de marzo, en esas condiciones de terror, es imposible celebrar nada. El Día Internacional de la Mujer está marcado hoy por la lucha, por la reivindicación de la igualdad real y efectiva y por la lucha para la erradicación de la violencia de género. Nosotros hemos presentado desde Podemos muchas iniciativas en relación con la violencia. Queremos destacar que precisamente ya en el verano del 2015 presentamos la creación de una subcomisión que ha venido trabajando todos estos meses, escuchando a la sociedad civil, a expertas, a víctimas y supervivientes que están próximas ya a presentar un dictamen a las Cortes. Pero mire, hace ahora un año, el 11 de febrero de 2016, ya le tuvimos que preguntar a usted sobre medidas concretas de acción del Consejo sobre violencia machista. Y sienta lo que le digo porque nosotros lo sentimos así. No estamos felices ni contentos de un año después tener que volver a preguntar por la acción de este Consejo en relación con la violencia machista. Pero le digo más. El 14 de septiembre, hace seis meses, le advertimos y a usted le trasladamos la opinión de colectivos y asociaciones de mujeres, esas las que usted homenajeaba hace unos minutos, tan solo, que estaban en contra con la redacción de la Orden de Protección Integral a las víctimas de violencia machista. Porque presentaba una perspectiva paternalista, patriarcal, conservadora y asistencial que tutela a las mujeres como si fueran menores o incapaces, mujeres víctimas que no necesitan ser institucionalizadas. Estas palabras las he cogido del diario de sesiones de hace seis meses. Ya le dijimos eso hace seis meses y lamentamos que algunas de nuestras reflexiones, que además conectan con el espíritu del Acuerdo Botánico, no hayan sido tomadas en cuenta. Y le voy a poner dos ejemplos. En el Acuerdo Botánico se habla de la reversión de la gestión de los servicios de la red pública de atención social integral a las víctimas de violencia de género. Su Consejo, el día 24 de febrero, acordó licitar nuevamente la gestión privada de los centros Mujer 24 Horas por dos años prorrogables, por dos años más. Casi 20 millones de euros cuando en el presupuesto de este año hay nueve, como usted acaba de decir, para luchar contra la violencia de género. Otro ejemplo. El proyecto de orden que configura esa red pública de atención ha sido una orden ampliamente cuestionada. 168 alegaciones precisamente suscritas por las asociaciones a las que usted ahora reivindica, de las cuales solo se han estimado total o parcialmente a la mitad, sin que estén claras las razones de la desestimación del resto. Según las propias organizaciones sociales, solo se han estimado cuestiones de detalle. Pero mire, hay una cuestión peor que el empecinamiento en una redacción de orden tan criticada, y es la deficiente interlocución con las asociaciones y colectivos sociales. En agosto, en septiembre, en diciembre, le han dirigido a la vicepresidenta y a usted cartas pidiéndole entrevistas, pidiéndole explicar su punto de vista. Han transcurrido seis meses y la simple lógica burocrática parece verse impuesto inexorable a la sensibilidad política, al compromiso social que desde el Acuerdo del Botánico debería estar orientando la acción del Consejo que usted preside. Señor Puig, su gobierno corre el riesgo de alejarse de la calle. Esa calle que ya no quiere abordar minutos de silencio, sino que ha decidido alzar la voz, hacer ruido contra lo intolerable y exigir atención, imaginación, coraje y acción política. Dígame una cosa, ¿cree usted que se puede seguir manteniendo una lógica burocrática para luchar contra la violencia de género? Mire, hay una cosa más peligrosa que ser lento para descifrar la voz de la calle y es el complejo de autoridad. Ese complejo que ataca a algunos políticos que se creen que por el mero hecho de ser votados son más sabios que el día de antes de las elecciones. Ese complejo que lleva a olvidarse de fomentar, de incorporar la participación de la ciudadanía. Mire, cuando a colectivos sociales que llevan décadas luchando en la calle y casi sin recursos contra la violencia machista se le contesta en un documento oficial teniendo en cuenta el conocimiento real del funcionamiento de los recursos residenciales y la experiencia de esta consellería que será una experiencia de unos pocos meses en la atención a las víctimas se elabora el proyecto de orden se cae en una prepotencia peligrosa. Hemos dicho que un acuerdo entre administraciones que un pacto institucional ya no es suficiente. Nosotros también decimos basta ya pero también le recordamos que basta ya supuso una victoria porque estuvo implicada la sociedad civil no solo las instituciones. Las administraciones no pueden pretender asumir sola la tarea de transformación cultural de construcción de un nuevo modelo social que es lo que puede acabar desde raíz con la violencia de género. Y eso supone poner en marcha de verdad y no aparentemente la red de agentes de igualdad que planteamos en todos los centros escolares para luchar desde el ámbito educativo contra los estereotipos y la cultura de la discriminación entre personas. Y mire le voy a poner un ejemplo para que todo no sea negativo. El caso vasco. Recientemente se firmó un código deontológico entre más de 50 agencias y medios de comunicación con EMACUNDE el Instituto Vasco de la Mujer y el Gobierno Vasco para erradicar los estereotipos sexistas en los medios de comunicación y en la publicidad. Eso es un pacto social. Eso es más que un pacto entre instituciones. Eso es implicar a la sociedad para derrotar al terrorismo machista como se derrotó al terrorismo de ETA. Yo, por tanto, le llamo la atención. Corren ustedes el riesgo de alejarse de la calle. Corren el riesgo de desoír las reivindicaciones que en materia de igualdad ya son un grito. No son minutos de silencio. Un grito colectivo enorme. Se puede ser un gobierno lento pero hay que hace falta valentía y coraje para afrontar la lucha contra la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mentiel.